La instalación de los sistemas de iluminación y la realización de pequeños retoques permitirán abrir el parque arqueológico de Barco. Salvo imprevistos, los trabajos deberían estar rematados durante el próximo mes de agosto. Para acometer la iluminación de la nueva zona recreativa, el equipo de gobierno aprobó solicitar una subvención de 4.000 euros al programa del ORUR, que promueve la Diputación Provincial.